En el marco del proceso de autoevaluación institucional, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense entregó el Plan de Mejora al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CENEA. La maestra Altajúquer, rectora de Huracán, compartió oficialmente el documento y destacó que esta casa de estudios está asumiendo este proceso como una parte fundamental para el fortalecimiento de la educación superior intercultural en Nicaragua. La rectora fue acompañada por la maestra Sarifel Bolaños, directora de autoevaluación, y la maestra Leticia Castillo, directora académica.